Cuando pienso en la Nancy, el zorro ese, las manos se me vuelven como puño. Le oculta a su amante a mi hijo, pero duerme plácidamente. Esta es la prueba de que la Nancy tiene un romance con el zorro, alia Eduardo Braberman. Pero lo cierto es que es una cuestión privada, es una cuestión de pareja. Es mi hijo. Sí, pero... ¡Mi hijo! Guillermo está también en mi familia. Él te estará escuchando en terapia. Martes 10 de la noche. La Tele Tuya.